Vamos con Yadira, porque nos dicen que su patrimonio está en riesgo. Asegura que una fábrica le está causando graves daños. Bueno, ya fueron con las autoridades. Primero hicieron lo que hace cualquier mexicano decente. Va con la fábrica y le dice, oye, ¿está pasando esto? Écheme la mano. La fábrica debe haber contestado, como contestan muchos mexicanos que la arman de jamón. ¿Tienes idea de quién soy? Esa es una clásica mexicana. O la otra, soy amigo de el alcalde o alcaldesa, la jefa de gobierno, tres diputados, cuatro senadores, el presidente, diez secretarios y unos cuates de mala reputación. Me refiero también por otra mala reputación, otro lado. Ya que hacen todo esto, que son las amenazas clásicas, la gente que está perdiendo su patrimonio por una fábrica triunfadora y de millonario, va a pedir apoyo a la autoridad. La autoridad los vio con ojos de desprecio. No, que primero los fregados, vamos con esto. Yadira es habitante de la calle Lago Catemaco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, quien denuncia que su patrimonio está en riesgo debido a un vecino. Nuestros vecinos de al lado es una fábrica que se llama Dupont Electric México S.A.D.C.B. Fabrican tableros eléctricos, son cortadoras industriales. Nos dañan los muros en cuanto empiezan a cortar desde las 7 de la mañana, empiezan a vibrar vidrios, muros, no nos dejan descansar. Asegura que la operación 24-7 de la fábrica ha generado ya daños en su vivienda y en la de varios vecinos colindantes. En la parte de arriba, desde afuera hasta adentro, tiene fisuras. Yo ya he reparado infinidad de veces. Somos alrededor de 11 familias que estamos colindando entre departamentos y casas. El techo está a punto de colapsar, al menos el yeso. Y aquí teníamos un espejo y a mí una vez se espantió. No se espanten, no se espanten. Eso pasa cada rato. Todos los días se nos rompen vidrios. Ya estamos haciendo rico al señor de los vidrios. Los daños, dice, son más que evidentes. Protección Civil emitió un documento en donde dice que las vibraciones son severas. Señala que interpuso diversas denuncias por este problema. Sin embargo, todas han sido desestimadas. Ya no podemos. Hemos ido a las autoridades, INVEA delegacional y se hicieron amigos de ellos. Cuando vino INVEA central, pusieron sellos de suspensión. Por alrededor de 30 días. Pero algo sucedió porque nosotros mandamos evidencia que con todos ellos de suspensión, seguían trabajando. Y me comentaron ellos mismos en INVEA que no tienen permiso de uso de suelo. Habrá que revisar, ¿verdad? Yadira hace de nueva cuenta un llamado a las autoridades correspondientes para revisar este problema. ¿Qué época más espantosa es cuando se avecinan las elecciones en nuestro país? Porque la gente que tiene que trabajar deja de hacerlo para no quemarse y perder popularidad. Porque los que tienen que tomar decisiones se les aguada la atención para hacerlo y les falta fuerza para hacer las cosas. Pero bueno, aquí también escuchamos en la nota una parte que me encantaría que llegara esto a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Mira, ahí están trabajando donde dice suspensión de actividades. Ahí están chambeando. ¿Qué trabajadores son? Porque a las 7 de la mañana empiezan a jorobar la existencia. Y acaban a las 11 de la noche. O sea, traen un horario largo, deben traer dos turnos de obreros, pero muy bien. ¿Que se volvieron amigos las autoridades de ellos? Yo no creo en la amistad con las autoridades, yo no creo en esa amistad. A mí me da la impresión de que alguien aquí se amistó. Estoy haciendo tortillas, tranquilos. Se volvieron amigos. No existe la amistad ahí. Maestra Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia en la Ciudad de México. A las autoridades de la Alcaldía, Miguel Hidalgo. Mariana Boita, Morel, Procuradora de Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. A ver, a decir de las mismas autoridades, Protección Civil dice, por ahí, que no tienen uso de suelo para estar haciendo lo que están haciendo. Cuando uno no tiene uso de suelo y está haciendo del uso de suelo otra cosa, ¿por qué los inspectores no te detienen? ¿Porque son imbéciles y son ciegos? ¿Porque son corruptos y van por dinero? Hay dos teorías. Entonces, alguien no ha cerrado. Si en serio no tiene uso de suelo, dicho por Protección Civil, ¿por qué no han clausurado un lugar así definitivo? Nos quedamos pensando, o es pariente de alguien del gobierno, o apoyó a algún partido, o le está metiendo billetes en la bolsa y en el hocico para que se callen, o así es México, aunque me duela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!